Hola, te contamos que en la Universidad ICCI de Cali te damos más beneficios por ser Generación E. Este incluye los libros durante toda la carrera, almuerzo de lunes a sábado, y podrás elegir entre un subsidio para viaje internacional o para sostenimiento. Si no haces parte de Generación E, en la ICCI contamos con un plan de becas reconocido por el ICTES y el Ministerio de Educación Nacional para ofrecerte. Te esperamos el martes 2 de febrero a las 5 de la tarde. Inscríbete a la jornada informativa aquí.